Y a sacotear se ha dicho hasta romper el piso Con los mulitas y jaranandina Mi vida se está acabando el pichayay sin el consuelo de un amor Mi vida se está acabando el pichayay sin el consuelo de un amor Mi vida se está acabando el pichayay sin el consuelo de un amor Mi vida se está acabando el pichayay sin el consuelo de un amor Bien sabes que en la vida un pichayay todo se va de forma igual Bien sabes que en la vida un pichayay todo se va de forma igual No hay mal que por mí no venga un pichayay y así tendrá que suceder No hay mal que por mí no venga un pichayay y así tendrá que suceder Mi vida ha soportado un pichayay y las duras pruebas del amor Mi vida ha soportado un pichayay y así tendrá que suceder Mi vida ha soportado un pichayay y las duras pruebas del amor ¡Vamos lunitas y jarandondina y a gozar! Música Mentías cuando decías que me querías Por tu engaño pensabas pues tú hacerme daño, hacerme daño Mentías cuando decías que me querías Con tu engaño pensabas pues tú Hacerme daño, hacerme daño Hacerme daño, hacerme daño Hacerme daño, hacerme daño